Muy buenas noches. Tal vez, solo tal vez, sea el mejor día de la semana. Ya es jueves, estamos en febrero, el primer día del mes de febrero en el año 2024. Tenemos que hablar de muchas cosas, pero mejor, si os parece, empezamos con el sumario. El Ademar ya está en Puente Genil. La expedición del conjunto Ademarista, encabezada, cómo no, por su entrenador Dani Gordo, partía a las ocho y media, a las nueve y media, perdón, de la esplanada del pabellón municipal de Los Deportes y en estos instantes ya está descansando en su hotel en Puente Genil, en territorio cordobés. Algo más que un partido de fútbol, la cultural y deportiva leonesa y el conjunto de unionistas juegan este domingo a las cuatro de la tarde en el Estadio Reino de León. Todas y cada una de las localidades que la Cultu ha enviado a Salamanca ya se han vendido. Se prevé una grandísima entrada. No ha sido una semana tan loca como otras. Hablamos de balonmano masculino, hablamos de Ademar y es que Ademar ha entrenado principalmente en el Hansi, en el pabellón universitario. Antes de partir rumbo hacia Puente Genil, nos hemos pasado por ese pabellón y hemos hablado con protagonistas. Vamos, yo o cualquiera de los jugadores que ya se ha hecho oficial que no vamos a seguir el año que viene, no creo que haya ningún tipo de duda en cuanto al compromiso que tengamos por y para este club hasta el último día. Y bueno, empezamos la segunda vuelta. Partido complicado, una cancha complicada, el viaje más largo yo creo de toda la temporada. Se juntan ahí unos factores que lo hacen todavía más difícil, pero bueno, más motivación para sacar un buen partido. Y bueno, pues vamos a ver si el camino que nosotros nos queda ahora por recorrer, pues nos hace llegar lo más lejos posible. Pero desde luego que el objetivo más cercano es ganar el siguiente partido y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Pabellón muy complicado, el de Puente Genil. El Ademar ha entrenado nada más llegar a esta tierra a las 8 de la tarde. Se van a encontrar con Tiago, es jugador del Ademar portugués, y con Boscos, es jugador del Ademar griego. La cultural y deportiva leonesa prosigue preparando el partido que le va a enfrentar a unionistas. El próximo domingo a las 4 de la tarde va a haber una espectacular entrada y uno de los hombres fundamentales de la cultural, lo está haciendo a lo largo y a lo ancho de todo el año, es Bicho. En el entrenamiento de la cultural se pasaban de frenada más de dos horas de entreno. Escuchamos alguno también de los protagonistas. Es uno de los hombres más importantes en el esquema del técnico Raúl Llona. Se llama Javier Fernández, se le conoce como Bicho, tiene 27 años y es gallego, pieza imprescindible en el centro del campo. Él, como todos sus compañeros, solo piensa en el domingo y en el regreso a la senda de la victoria. Sí, claro, un partido, bueno, todos los partidos son de tres puntos y va a ser un partido igual que el resto, pero que después de los resultados que llevamos pues tenemos ganas de volver a sumar de tres y sobre todo en casa delante de nuestra afición y esperemos poder llevarnos los tres puntos. El rival unionistas, un equipo que se le suele dar muy mal a la cultu y que en Copa del Rey eliminaba al Villarreal y se lo ponía muy difícil al Barça. Un grupo muy unido, muy fuerte, se vio contra equipos de primera división que les compitieron muy bien, pero bueno, esto es la liga, es diferente y nosotros tenemos que intentar llevar el partido a nuestro terreno y sacar los tres puntos. Domingo, 16 horas, cultural unionistas, Bicho estará en el once titular, asegurados 6.000 espectadores en las gradas, 1.000 de Salamanca. Y en los estudios de la 8, en el estudio principal, está un buen amigo, deportista además, boxeador además, que es Héctor Moreira. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sé de ti, pero hacía tiempo que no nos veíamos. Hacía mucho tiempo que no coincidíamos y ha sido muy grato verte porque bueno, tuvimos una muy buena relación, porque nos trataste maravillosamente en nuestra carrera deportiva y mira, volvemos otra vez a lo mismo. A ver si crees la gente que boxeaba. Nos hacías unas entrevistas maravillosas y nos trataste siempre, vamos, de 100. Llegaste a ser campeón de España, ¿verdad? Tres veces campeón de España, dos títulos transcontinental y bueno, pues tuvimos que retirarnos. Pero por cuestiones de la edad, porque... No, por cuestiones de dinero, yo de edad no, por cuestión de dinero. No se ganaba dinero, bueno, lo que fuese. Tuve que retirarme y bueno, pues seguimos vinculados con el deporte, sigo dando clase de boxeo y estoy en el gimnasio Victoria ya desde hace 8 años y seguimos con el boxeo y organizando veladas de boxeo, en este caso una velada benéfica a favor de Saúl Tejada, un boxeador de aquí de León que tuvo un pequeño, bueno, tuvo un accidente deportivo en el 2016 y bueno, pues hay que seguir apoyándole porque, bueno, es una pelea que no pelea solo. Han pasado 8 años. Han pasado 8 años ya. ¿Fue en un combate de boxeo? Sí, fue, creo que fue en Galicia, estaba haciendo su segunda defensa del Campeonato de España y bueno, pues se sintió mal, puso la rodilla en el suelo y bueno, pues terminó en coma y bueno, pues lo que pasase ya no sé lo que fue, pero bueno, terminó mal, estuvo en coma un par de meses y bueno, pues despertó y sigue luchando para seguir bien y para mejorar. Y necesita ayuda económica. Necesita, claro, la familia está tirando de todo siempre y están trabajando para, trabajando y bueno, y cuidando a su hijo como todos los padres tienen que hacer y la familia, los hermanos y toda la familia. Entonces, bueno, pues hacemos la velada benéfica a Saúl Tejada, toda la taquilla, toda la taquilla que consigamos va a ser cedida o, bueno, pues el dinero va a ser para ellos y todo lo que podamos dar a mayores, pues lo daremos, la barra que ponemos, cede todos los beneficios que tenga, o sea, vamos a aportar todos, nuestro agarito de arena, porque si podemos ayudar un poquitín, pues mira, bienvenido sea. ¿Va a ser esta velada el 9 de febrero? El 9 de febrero en el pabellón Margarita Ramos, es viernes, la apertura de puertas a las 8 y media y empezamos a las 9, tenemos 5 combates de gente león, 4 boxeadores, bueno, 3 boxeadores y una boxeadora que es del gimnasio de historia, que es del Club More Bravo, que son alumnos míos y después tenemos dos alumnos de Dani Bueno, Pueblo Boxing, que al final tiramos de gente león, que se pegarán con gente de Burgos, gente de otras ciudades, pero que va a ser todo de Castilla y León. Yo siempre te preguntaba estas cosas, que son profesionales, amateurs. No, todo amateur, estos son una velada amateur. Son los que llevan camisetas, ¿no? Exactamente, y bueno, esto se organiza gracias a Quique Soria, que fue mi promotor en boxeo profesional, la empresa Tundra, promotora Tundra y... Para la gente que no lo sepa es una... Bueno, una promotora de boxeo profesional que lleva, es la más antigua aquí en León, en España y que tiene boxeadores profesionales por todos lados, entonces bueno, pues nos dijo que él había sido su promotor de Saúl Tejada y me dijo, Héctor, ¿qué te parece? Dije, pues mira, esto creo que se lo merece y si podemos ayudar, perfecto. Y bueno, pues nos hemos unido y lo hemos organizado. Para la gente que nos esté viendo, que espero que sean millones, ¿dónde conseguimos las entradas? En la tienda que todo el mundo conocemos aquí en León, PowerFindes, en el gimnasio Victoria, Victoria Fake Club, que es el gimnasio de la calle San Piro, que es donde estoy yo dando clases de boxeo, me las pueden pedir a mí perfectamente, y si no, pues tenemos un teléfono de punto de venta que por WhatsApp se puede hacer, el 636-987-241, que ahí se hace una reserva y se pagan en taquilla, se recogen, se reservan, se recogen en taquilla y con eso se solucionan. Y si no, pues personalmente conmigo o con Pueblo Findes. O nos llaman aquí a... O aquí directamente, sin ningún problema. Y nos ponemos en contacto con Héctor. Y bueno, pues la gente que va a competir, hay dos chicos que debutan, tres, el de Dani Buen, dos chicos míos, y los demás ya es Héctor, Chimba, que es un chiquín muy conocido aquí en León ya con 10 peleinas, ya lleva un año en telólogo compitiendo, ha ido al campeonato de España, ha ido al campeonato de Castilla y León, lo hace muy bien y tiene una carrera que está despegando, y bueno, y Laura, Laura González, que tiene 6 peleas ya, y lo está haciendo muy bien, y bueno, el boxeo femenino ahora mismo está al 100%. Muchas gracias Héctor, muchas gracias a vosotros, y bueno, pues que te voy a decir, que muchísimas gracias, que de corazón os agradecemos que, bueno, que por lo menos os acordéis de nosotros, y que le damos publicidad a esto para que vaya todo el mundo y que llenemos el pabellón a muerte, y que la familia Saltejada, pues por lo menos saque algo de beneficio. Desde luego de corazón lo hacéis, muchísimas gracias. De corazón, muchas gracias. Buenas noches, la duda ofende, por supuesto, vestimos de aire como todos los días. Gracias, saludos, descansen, sean felices. Gracias. Gracias por ver el video.